Una enorme casona del siglo XIX, en su momento de esplendor, fue una finca de gran belleza arquitectónica, pero hoy en día se encuentra abandonada y en ruinas. Ahí es el escenario de un sinfín de mitos y leyendas entre los pobladores cercanos, que hablan de apariciones que recorren a todas horas sus pasillos. Una vez en el interior, los muros y techos derruidos se convirtieron en nuestra mayor preocupación, ya que podría ocurrir algún derrumbe que nos pusiera en riesgo. Sin embargo, bastaron algunos cuantos minutos para darnos cuenta de que estábamos en un sitio infestado de murciélagos y, al parecer, también de entidades fantasmales, pues éstas comenzaron a manifestarse a través de escalofriantes lamentos que llenaron el ambiente de tensión y nerviosismo, hasta que el equipo y las cámaras captaron una inquietante entidad que parecía acecharnos y que nos obligó a dar por concluida la investigación de aquella noche. Todo lo que tienen en el suelo, todos los ladrillos pertenecían a la parte alta, al techo, y, bueno, aquí ya casi no hay. Atrás, atrás. No sé, güey. Fue la puerta de atrás y creo que hasta un cristal se escuchó. ¿Habrá sido un murciélago que se estrelló? Algo aquí al de, tío. Muy cerca. ¿Ya vieron? Estará firme. Estoy escuchando ruidos, güey, muy cerca. Madre, ¿se fui yo? Sí. Eso fue una pisada. Con cuidado, Tony. Checa si está firme, si no, no subas. ¿Sí se ve complicado? ¿Sí? ¿Hasta dónde se puede subir? ¿Qué es eso? ¿Fuiste tú? Sí, güey. Ok. Ok. ¿Crees que podamos subir un poco más? Tú venos avisando qué tan firme seguro lo es, si no para ir más suave. Ok, cuidado. Acuérdate que esto se podría caer, ¿eh? A poco de ruido. Ok. Yo lo he puesto, me voy viendo. ¿No? ¿De verdad? Ok, 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 ok. Con cuidado, con cuidado. No se alteren mucho porque esto se puede caer, güey. Hay que tener mucho cuidado porque podemos sufrir un derrumbe. Y aquí ni quien se entere. No, no, sí, se está moviendo horrible, güey. Sí, creo que sí. Sí, güey. Creo que sí, güey, creo que sí. Oh, yo estoy súper mareado. Bájate, Tony. Con cuidado, Tony, con cuidado. No. Sí, es que somos muchos, güey. Y esto podría caerse al ser tantos. Además, es que... No manches, qué calor. Y qué nerviosismo. Hasta no sé. Ten cuidado, Tony, por favor. Güey, como un animal, güey. Sí. 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 Como un gruñido, güey. Como... ¿Qué viste? No alcanzaste a ver. ¿No alcanzaste a ver? Sí, estoy creando una puerta porque no sé si es que esto me resiste. Ah, sí, no. ¿Pero alcanzas a ver? Sí. Sí. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Allí hay otras habitaciones. Está enorme este lugar. La verdad es que no nos cansamos de recorrer cada habitación y cada espacio. Llevamos ya, pues, algo de tiempo recorriendo todo esto y no dejamos de sorprendernos en todo momento en cuanto a las manifestaciones que tenemos. Y en cuanto a imaginar cómo estuvo este espacio hace muchísimos años, cómo habrá funcionado. ¿Están oyendo eso? Sí. Sí, sí, sí. No sé, no sé la verdad ni siquiera qué dijo, pero me puso mucho más de nervios, güey. ¿Crees que lo tengas o no? Sí, sí, sí. A ver si logramos captarlo. ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? Sí, 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 sí. ¿Qué fue, güey? Ay, casi me caigo. ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue, qué fue, qué fue? ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, no. Sí, 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 sí. ¿Qué fue, güey? Ay, casi me caigo. ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue, qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? ¡Oh, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué fue, güey? ¡Ay, casi me caigo! ¿Qué fue, güey? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Era un chango? Vi como un chango, güey, como un orangután, como algo raro, algo grande. A ver, cuidado, güey, cuidado, cuidado, cuidado. Puede estar peligroso eso, ¿eh? Vi un animal grande, muy grande. Ok. ¿Qué, qué, 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 qué? Cuidado, cuidado. Cuidado. Aquí fue, ¿no? Aquí estaba. Yo creo que, yo creo que aquí estaba, güey. Sí, 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 alcancé a ver algo aquí, güey, pero era grande. Negro, güey, negro, muy negro. Oscuro, no sé. ¿Tú qué viste? Hay que ver las imágenes, güey, porque se veía bien raro. Como un chango, ¿no? Ok, hay que tener cuidado, güey, yo creo. Yo creo que es momento de irnos, güey, porque no sé. Siento que corremos algo de riesgo. Además de los derrumbes que puede haber, hay algo más aquí que no me está gustando. Creo que es momento que nosotros nos retiremos. Por esta ocasión, yo creo que vamos a un rondín más, pero si no, no parece nada. Yo creo que es momento que nosotros abandonemos esta investigación. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.